¡Suscríbete al canal! Esta causa, se llama causa Karina. ¿Ah, sí? Así lo he pisado, así lo he pisado, ¿verdad? ¿De qué está hecha? Esta es de papa, papa amarilla, tiene palta, aguacate, ¿no? Esto tiene... ¿A tú, o qué es? No, este es de pulpa de cangrejo. Pulpa de cangrejo. Es rico, mira, sensace, hago la boca a los camarógrafos. Está muy rayadito. Nos envidia, está bien, ¿verdad? No, está delicioso. Y bueno, pues nosotros seguimos conversando con esta maravillosa actriz. De verdad que es un placer para nosotros tenerla y recordar momentos tan lindos, tan mágicos. De verdad, ¿qué momentos más maravillosos nos has hecho vivir? Y me imagino que esto... ¿Tú consideras, por ejemplo, aquí en Perú, Fabiola, la televisión actualmente no brinda opciones de programas para niños? Se ha perdido un poco esto en las novelas, en los programas infantiles. ¿En México te parece lo mismo? Sí, lo mismo, como que no le ponen la atención debida. Y la verdad es que los niños, pues tú mejor que nadie sabes, que son como esponjas. Y todo absorben. Y están absorbiendo otro tipo de programas. Que no son de su edad, ¿no? De repente los estás viendo, viendo series de narcos y cosas así, que de repente son los héroes de la historia y empiezan a crecer con esa mentalidad. Que así tiene que ser la vida. No me parece que esté... Sí, yo creo que les estamos quemando etapas a los chicos. Nos estamos creciendo, haciendo crecer mucho más adelantados. Y bueno, y esto de la tecnología también, como que nos quita... Absorbe. Sí, y los absorben. Te acerca a los que están lejos y te aleja de los que están cerca, ¿no? Tiene sus posts y sus contras, ¿no? Porque la tecnología la usan ahora para disfrutar, para jugar en redes con los amigos. Ya no los ves fuera. Ya no los ves por muchas cosas, ¿no? Por seguridad, porque... Sí. Porque, en fin, los niños ya no salen a jugar pelotas como antes. No, no. Y no se pueden comunicar como antes tampoco. Yo veo que así se comunican muy bien, pero cuando están así ya... El lenguaje, es más, hay una creencia de lenguaje, ortografía. O sea, todo se está perdiendo. Sí, qué triste, caray. Qué triste. Ahorita yo estoy trabajando en una aplicación para chavitos. Ay, no te creo. Ay, qué lindo. Sí, que se llama Infinito Infantil con cuentos basados en la naturaleza. Ay, me encanta. Que lo quiero sacar el año guenta. Ah, bueno, nos tiene que comentar. Ah, sí, sí, yo vengo. Ahora, ¿tienes una fundación también? Sí, aquí en Jusco. Aquí, justo en Jusco. Cuéntanos eso. Asunguasi se llama. Estamos ayudando al Cides, que es un policía que ya está retirado y él se dedica a cuidar a estos 20 niños. Y hacemos fiestas para recaudar fondos y tenemos una página que es... Ay, sí, dala, dala para que la gente sepa. Asunguasi.com, si a alguien le sobra algún sol, pues que lo donen para que ilumine la vida de estos niños. Siempre es bueno, yo digo, ver alrededor su familia, sus hijos, lo bien que están. Y hay niños que carecen de muchas cosas. Entonces, si tenemos al alcance ahora la tecnología, no tienen que hacer nada más que de ahí. De su teléfono. Ella la mayoría tiene sus cuentas bancarias ahí en la computadora, en casa. No, háganlo, porque de verdad que eso les va a dar a ustedes una tranquilidad y una paz y enseñarle a sus hijos desde chiquitos a colaborar. Pero has venido a esta oportunidad, cuéntanos. Ah, sí. Con un concurso de salsa. A la voz, era un festival de salsa que va a estar increíble el 15 de octubre. No se lo pueden perder, porque de verdad es como una fiesta, ¿no? Y va a ser en el Launtenis de Jesús María. Sí, claro. El 15 de octubre. Y van a haber artistas internacionales que tocan salsa. Son como ocho y todos juntos, imagínate, en el mismo festival van a estar los hermanos Leblon, el Rey Sepúlveda, Roberto Blades, Willy González, el Canario. ¡Qué maravilla! La verdad es que son muchos, el 15 de octubre, así que si les gusta la salsa, que sé que a muchos peruanos les gusta la salsa, ¿verdad? No, claro que sí, cuando vengan ellos también, que vengan por acá para seguir apoyando. Sería un placer de verdad tenerlos. Claro, me tienen que cantar antes. A mí te encanta la música, te gusta bailar. Me encanta. Voy a hacer un brindis porque quiero, si has probado el Pisco Sour. El Pisco Sour es más peruana que todos nosotros, porque había más de cinco veces. Su nana fue peruana. Sí, Nora. Un puñado también. Sí, Mario. ¿Alguien más era? Este, Babette, que es la madrina de mi hija. Sí, chiquitare. Por ahí está, ay, mira. Siempre rodeado de... Salud para que sigan los éxitos. Salud. Qué rico. Y tienes que probar el chilcano que me has dicho que no lo has probado. No, no, ni siquiera sabía que existía. No, es riquísimo. Yo pensé que Matías iba a hacer, mira, oh, por Dios, mira. Sí, me sentí, mira eso. Hace 19 años de eso. Novelas, fuera de la de Carrusel, que fue la que marcó definitivamente. Novelas, teatro, mucho teatro. Cines también, ¿verdad? Cines también, y ahorita estoy haciendo cortometrajes porque mi hija se graduó de dirección de cine. No te creo. Y acabamos de hacer uno que ganó el premio de Miami Field Festival. Dios, qué orgullo. Muy padre. Qué babero, babero. Sí, mi hija se fue a vivir a Los Ángeles la semana pasada, apenas. ¿Y cómo haces con eso, eh? Bueno, pues, ni modo. Ahora sí que le construyes alas fuertes para que huelen, ¿no? Sí. Y, bueno, el desapego a veces es difícil, pero pues lo tienes que vivir. Lo tienes que vivir porque tú lo has pasado a tu mamá, lo has pasado a tus papás. Exacto. Exactamente, es de todos. Y es simple dejarlas volar con sus propias alas. Sí. Mira, esta fue el filo de la muerte. Justo estaba hablando de... Ese eres tú, cantando. Sí. Esa es la maestra. La canción. Es que estábamos haciendo teatro infantil también. Y era un musical de la obra que se llamaba Carrusel Mágico. Es el gran recuerdo que tengo. Pero yo sí que me chupo. Ahí te estoy viendo que estás bailando súper bien. Te gusta la música. Sí, me gusta. Pero yo iba a la parte de qué feo lo de las redes sociales. Debería haber un momento en que ya te permita eliminar ciertas cosas. Porque a veces es bonito comunicar las cosas lindas, pero es feo que se queden las cosas que una vez en tu vida marcaron y la dejan ahí y la dejan y... Es terrible. Bueno, obviamente, ¿dónde vas? Te van a preguntar porque es algo que te marcó. Sí. Esto. Pero yo sé un poco la historia. Yo sé un poco la historia y yo no sé si ustedes la saben. Pero en este programa, esto, no sé si fue en este baile, creo que sí. Te pedían que hagas una striptease, una cosa así. En la semifinal. En la semifinal. O sea, para vender más el show y todo, hacer un striptease y que hagas show con tu... Me negué. Totalmente, porque imagínate, a esta edad y con nada que ver. No, claro. Nunca ha sido mi estilo. Y me sentí acorralada, me enojé muchísimo. Quise que me sacaran del programa y no me sacaron. Y entonces cometí un error porque fue un impulso. Rayé el coche del dueño del canal porque es que... A mí me da risa. A él le encantaba hacer el show y hacer el circo, ¿no? Entonces él fue el show. Exacto. Vamos a hacer que sea el show. Y él lo utilizó para hacer un programa en base a eso cuando yo ya había ido a decir que yo había rayado el coche porque lo que quería era que me corriera, ¿no? Y pagué mi cuota y todo esto, pero hicieron todo un escándalo que fue... Todo un escándalo que es lamentable porque eso a veces es lo que prima, lo que queda. Sí. Porque imagínate, son 37 años de portarte bien y una cosita, el amarillismo y el escándalo es lo que más venden, desgraciadamente. Y eso es, yo creo que, lo que hay que decirle a la juventud ahora, ¿no? Bueno, que tengan mucho cuidado. Sobre todo aquellas personas que ingresan recién a las pantallas. A veces entran y entran por algo de repente que no es positivo para su vida, algo negativo y es lo que va a quedar. Ah, sí, siempre queda. Y a mis hijas les digo, si no quieres que se sepa, no lo hagas, ¿eh? Exacto. Porque ahora todo el mundo... Cuidado, cuídate. Y no reacciones, sino que piensa bien las cosas porque cuando uno... Cálmate antes de actuar. Sí, es verdad. A veces uno no... Sí, porque uno es humano y comete errores, ¿no? Exactamente. Cuánta gente ha hecho tantas cosas, pero claro, no están expuestos como nosotros, pues, ¿no? Claro, y si no hace la maestra... Así que eso es pobre en el casero, porque ya saben cuál fue la verdadera raíz de todo, ¿no? Entonces, por favor, sigue disfrutando. Qué delicioso está. Eso que estás comiendo es un arrocito chaufa. Creo que sí, ¿a verdad? Sí, sí, ¿verdad? A ver, voy a probar a ver si es verdad. Está buenísimo. Un chaufito de pescado. Delicioso está. Qué rico, de verdad. Es huevo, ¿verdad? Bueno, acá en Perú tenemos tanta variedad de platos. Ya a veces preguntan a un artista, ¿cuál es tu plato preferido? Pero tú has venido ya más de cinco veces, has tenido familia, tu nana, que me imagino te habrá enseñado a preparar cosas. ¿Tú lo has aprendido? El lomo saltado. El lomo saltado, el ceviche, la causa, pero de atún, con camarones. ¿Has tenido ahí lo preparas? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta la cocina? Me encanta y a mis hijas les fascina. Siempre hay ají amarillo en mi refrigerador. No te creo. Ahora te tienes que llevar un montón de cosas. Hay tantos peruanos en Miami que de verdad llegas al supermercado y siempre hay la sección de las cosas ricas. Sí, pero yo te consejo que vayas al super, que te lleven al super y vayas a donde están todos nuestros condimentos y que te lleves. A pesar de que no habías pensado en eso. No, la verdad que no. ¿Ya ves? Pero voy a ir. ¿Sí? Creo que sí, o sea, se encuentra, pero no, pues acá tú tienes la variedad y los que son de aquí, o sea... Sabe diferente, pues. Sabe diferente. Y sabe diferente. ¿Tú cocinas? Qué rico mi barrunto. A mí me gusta. No tengo tiempo, te soy sincera, porque justamente trabajo es a la hora de almuerzo. Entonces, me es difícil. Me gusta mucho la repostería, cosa que tampoco tengo tiempo porque los fines de semana o espectáculos infantiles. Y no te lo comes, obviamente, por la figura que tienes. No, sí, o sea, yo no permito los fines de semana. Los días de semana soy bastante estricta. Hoy por ti estoy disfrutando de esta comida deliciosa. Pero bueno, ya le tengo que despedir. No, no, se queda un rato más. Ay, ya. Entonces, miren, lo que me están diciendo es que... ¿Qué? Sí, sí. ¿Ya se tiene que ir la maestra? No, no se tiene que ir la maestra. Ya. ¿Ya? Pero yo lo que quiero es esto. Yo sé que está disfrutando de esta comida tan rica que mi barrunto nos ha traído. Ha sido un placer conocerla, saber de ella, saber de su familia, saber que están unidos. Y sobre todo, bueno, escuchar esta musiquita y enternecernos. Si te quedan preguntas, aprovecha y hazlas, por favor. Yo no sé si mi producción puede estar al pendiente y darme las preguntas. Pero yo quiero acompañarla porque ella está ahorita, ya se ha ido a la sala. Me han dejado a mí con todo. Voy a llevarle el pisco. Acompáñenme. ¿Por qué? ¿Era para brindar? Por eso, vamos a ver. Seguí volteado, ¿no? Como un chat de tequila. Este es muy grande, ¿no? Ahí sí nos vamos en zigzag, hermano. ¿Te imaginas? Sí. Salud por los éxitos. Salud. Que este 15 sea un éxito. Y nada, qué lindo tenerte en nuestro país. Qué lindo conocerte. Qué lindo saber de las cosas que estás haciendo, de la fundación que tienes en el Cusco para los niños. Un beso muy grande para ellos si nos están viendo. Y sobre todo, para esto nuevo que estás haciendo también, ¿no? Los cuentos y la aplicación para niños. Sí, sí. Y el festival, que no se lo pierdan. Que vayan el 15 de octubre. Yo creo que es muy importante que uno le dé alegría al cuerpo, ¿no? Sí, eso es cierto. Así que la salsa siempre es divertida. Ay, no. Y aparte con tremendos expositorios que están viniendo. Queremos darte unos regalitos. Ay, muchas gracias. Es que linda. Sí. Esto es de la Festa Nacional de Artesanía del Campo de Marte. Aquí les damos un beso. Ay, qué bonito. Me encanta. Mira un retablo. Ay, a Cuchara. Me encantan los retablos. Mira qué belleza. Cuéntame una historia. Linda. Qué lindo, Linda. Y eso es para ti con mucho cariño. Muchas gracias, Karim. Qué linda. Y tenemos otro también. Guau, qué regalada. Y esto te va a encantar. A mí me encanta. Yo tengo un envío de Peruvian Bath. ¿Qué? Y es también hecha a mano. Es hecha a mano totalmente. Ay, qué linda, mira. Está con todo. Y es también... Preciosa. Muchísimas gracias. Y con los colores que nos representan un poco porque nuestras culturas también son semejantes. Sí, claro que sí. Desde los incas y los mayas, ¿verdad? Sí, los mayas y los mayas son prácticamente... Está muy linda. Muchísimas gracias. A ti, mi reina. No, no, no. Encantada de tenerte. Me quedo con un así feliz, con un recuerdo maravilloso. Ojalá no sea la primera vez que te tenemos aquí. Claro que no. Tienes que ir a México. Tengo que ir a México, por favor. A tomar tequila y a ir a los mariachis. Y escuchen, ya van dos personas que me invitan a México. Ah, pues ya ves. Tienes que ir a la tercera para que sea la vencida. ¿Qué te parece? Bueno, vamos una vez más a comentarles a todos ustedes. ¿Te puedo poner aquí? A comentarles a todos ustedes que no se pueden tardar este 15 de octubre en el Long Tenis de Jesús María, los hermanos Lebrón, Ray Sepúñera, Roberto Viades, Willy González y por supuesto más. Ustedes tienen que acudir, ingresen por favor. Está apareciendo ahí los datos en pantalla. Vayan, no dejen de llamar y vayan. Nos vas a traer aquí, ¿ah? Algunos de ellos tienen que pasar por el programa para dar un bailecito. Bueno, pues ha sido Gabriela Rivero con nosotros, señores. Cuéntame la plaza. Ay, muchas gracias. Nosotros quedamos comiendo. ¿Qué te parece si nos vas a hacer a mesa y vamos contigo, Reina, al mall? Nosotros vamos a disfrutar de lo que nos ha mandado Miba Runto. Gracias. Por supuesto, seguimos aquí en el programa ya. Y tengo que presentar una nota justo. Cae a pelo hoy día que es viernes. Sí, sí, sí. Dame un segundito, ¿ah? Un segundito, un segundito. Ven pa' acá, papacito. Ven, 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 ven. Tú que te ríes tanto. Tú que me valoras los selfies. Tú que me haces fotos, no sé qué. Presenta tú. ¿A dónde nos podemos ir a divertir hoy día? Hoy día viernes. Oye, vengan a Centro Comercial Plaza del Norte a Rustica Bar. Eso, o sea, esta nota que no te puedes perder. Rustica Bar. Una de las cosas que más me gusta en el Plaza del Norte es que encuentras de todo. Y ahorita me han dado ganas de relajarme un poquito. Tomándome un traguito. ¿Qué te parece si aquí en Rustica me acompañas a ver qué cosa nos puede preparar el bartender? Sígueme, vamos, vamos, vamos. Vamos a tomarnos un trago que me han contado que es la estrella de todos los Rustica. Porque tú sabes que hay un montón de Rustica, ¿no es cierto? Bueno, en este del Plaza del Norte nos van a preparar un trago que dicen que es para el estrés. ¿Cómo estás, Julio César? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, el trago se llama antiestrés. Que lo que contiene este trago contiene néctar de naranja, vodka, ron y pisto. Y un poco de jarabe granadina para que le dé el color. Te tomas dos de esos si ya te olvidas del estrés porque está... Lo primero que se va a hacer es echar el néctar de naranja. Procedemos a echar lo que es el jarabe granadina. Para que no sientas la fuerza de todo eso. Ah, claro, eso es para que pase piola todo el alcohol que te estás metiendo a las venas. Tequila. Tequila. Y después pasamos a proceder lo que es el vodka. Pero ya, escúchame, yo vi que ya está todo lleno. Ya no se puede servir más trago. No, todavía. No, también hay trago. Después procedemos a lo que es el ron. Y procedemos el último ingrediente que es el pisco. Ese es el truco para quitarte el estrés. Empieza por lo dulce que ya te engaña, claro, el cerebro. De ahí pasa por todos los niveles de alcohol que han puesto. Y llega a la cabeza y... Y ahí, hijo. ¿Sabes qué es el problema? Que es bien refrescante y rico. Entonces se te pasa así como aguita. Está muy rico, en verdad. Julissa, me has dicho que me vas a preparar otro trago, ¿es verdad? Sí, un machu picchu. Un machu picchu. Bueno, yo no me loco machu picchu, así que... Este es mayormente para unas señoritas. Tiene granadina. Y después procedemos a echar lo que es el néctar de naranja. Primero echamos un poco para que no se combine el néctar con la granadina. Y una vez hecho esto, ya podemos echar un poco más allá. Dos onzas de pisco y una onza de crema y menta. Mira, no se llega a mezclar todo hasta abajo. Se quedan los colores bien divididos. Te va a pasar como aguita. Y ese es el problema, que está tan rico que te vas a tomar un hito. Y vas a decir, ¡ay, mira! Acá tengo otro. Y dices, ¡ay, mira, se me acabó! Y así, así. Puedes ir dobleteando y se te va el estrés. Así que ya sabes, vente a Rústica. Acá en el Plaza Norte o la que tengas más cerca. Y píete el antistrés. Te puedes pedir el Machu Picchu y te puedes pedir un montón de tragos más, ¿verdad? En realidad, los tragos están riquísimos, ya lo saben. Tienen granidad Rústica. Búsquenle que está más cerca de su casa. Yo en realidad quisiera seguir pidiendo más tragos, pero prefiero conocer un poco más porque no sabes. Rústica tiene varios ambientes para que tú la puedas pasar súper bien. Puedes venirte con la familia a comer rico. Puedes venir a tomarte unos tragos con la pareja, con la esposa, con los amigos también. Y, ah, tú no sabes, arriba tienen una sorpresa. Ahí está, ya lo sabes. Perfecto para este viernes, para el sábado, para el domingo. En realidad puede ser para cualquier día. Si tú quieres celebrar, si tú quieres de repente dar una sorpresa o simplemente relajarte un ratito después del trabajo, ya lo sabes que Rústica es una gran opción. En este caso, te hemos presentado la nota del bar, pero también tienen karaoke, tienen unos platos. Yo voy a Rústica y la paso genial, así que ya lo sabes. Gracias a Rústica, por supuesto. Y ahora sí, vamos a seguir mandando los saludos. He estado tratando de conectarme al Facebook y finalmente lo he logrado. Y quiero mandar unos saluditos rapidito antes que me manden ya al corte comercial. Para, a ver, a ver, a ver, acá dice, para chicos de calle, súper interesantes. Obviamente se refiere a toda la entrevista que ha tenido Karina con Gabriela Rivero. A Fernando Antonio Valdés Visa. Uy, Fer, sí, ¿te pareció un muy corto segmento? Sí, efectivamente, se estaba poniendo bastante interesante. Pero tú sabes que en televisión los tiempos son bastante ajustados. Pero bueno, gracias por escribirnos. A Silvia Marleni Jiménez Plasencia. Sí, bueno, obviamente ella también quería tener más tiempo. Escriban para que tengamos tres horas de programa, entonces. No solo dos. Para Mila, Mila, Karina, una pregunta para Gabriela. Bueno, ella quería saber si Gabriela seguía teniendo contacto con los chicos de la novela. Un abrazo para tan linda y grata actriz. Gracias, Karina. Un beso. Ah, mira, también Lucía también está viendo el programa. Saludos a Lucía. Qué bueno que lo veas. Siempre es bueno que lo veas. Así que con más saludos regresamos. Por supuesto, de este corte comercial rapidito porque todavía... ¿Qué hora es, ah? Las tres. Falta una hora más. Así que ya, quédate con nosotros. Regresamos rapidito.